Bienvenidos al video especial mis suscriptores Bienvenidos a un video que me ha gustado mucho preparar Sobre todo porque me he dado cuenta que ha sido mucho tiempo el que he estado aqui en youtube Han sido muchas las experiencias que he vivido con la mayoria de ustedes Antes de seguir con el especial deciros que espero que os guste este video Lo he preparado lo mejor posible para poder retransmitir un poco lo que ha sido youtube para mi Y al final del video tenes una sorpresita No se si lo voy a poner al final o en el medio Pero vas a tener una sorpresita asi que muy atentos Porque se viene algo grande en el canal Ya saben suscribiros si no lo estais Y lo he dicho Espero que os guste con el edit ¡Suscríbete! 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 !Buscríbete! ¡Suscríbete! que de verdad que te los has ganado, creando un contenido que es la leche y bueno, me he divertido mucho viendo tus vídeos y bueno, espero que disfrutes esos mil suscriptores. Alonso, Baikintra, hermano, felicidades por esos mil suscriptores en lo que viene siendo un poco iriegate y ya sabéis, Alonso, porque sí, en la tienda, deformite. Y también para celebrar estos mil suscriptores, ya sabéis, cuando es mi cabello a la tienda, Baikintra, Baikintra, y si lo pones, me acaba de decir, Epic, que vas a tener, hay un bot para todo tu vídeo. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!